¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sobre movilidad urbana no motorizada, la experiencia de la Ciudad de México. De paso, nos disculpamos, pues tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos aquí. Queremos darles la bienvenida a este webinar. El agenda que seguiremos será, tendremos una exposición sobre el tema de la movilidad no motorizada en las ciudades de América Latina y el Caribe. Oportunidades desafíos por Céline Jaquín, que es coordinadora de investigación y desarrollo de capacidades de CTS en BARC México. Céline es responsable en CTS de desarrollo de observatorios y análisis territoriales urbanos. Ha participado en programas de ecozonas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, maqueta Rapid Fire con el centro Mario Molina y Calthorpe, observatorios de movilidad Mobility Watch y observatorios de transporte público con ProTram. Y además, ella promueve activamente la participación ciudadana en la creación de datos sobre la ciudad y los datos abiertos, OpenStreetMap, Repubblica, etc. También, luego de esa presentación, tendremos el caso del programa EcoBici en la Ciudad de México. Para eso tendremos una presentación de Ireri Brubón y César Manzano de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Sedema, Ireri, Ireri Brubón es la coordinadora del Sistema de Transporte Individual de EcoBici en la Secretaría. Es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido parte de EcoBici desde hace cuatro años y medio, dando continuidad a la implementación y crecimiento del sistema en sus fases 2, 3 y 4, así como a la gestión de financiamiento local y federal y seguimiento a los niveles de servicio y estadísticas del sistema. Ahora, como coordinadora, ejerce las funciones de enlace del programa con instituciones dentro del gobierno, universidades e iniciativa privada. Así que les damos bienvenida a las panelistas y nuestro panelista. Y les queremos recordar a los y las participantes que pueden hacer sus preguntas a lo largo de las presentaciones a través del chat. Y cuando terminemos la presentación de EcoBici y luego de las presentaciones, dirigiremos sus preguntas a las panelistas. Y así que les invitamos a hacer sus preguntas a través del chat. Así que ahora le doy la palabra a Céline. Bienvenida. Y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve correctamente y se me escucha? Sí, te escuchamos y vemos perfectamente. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Aless. Yo entonces daré un panorama general internacional basándonos en las experiencias que compartimos en Embark y basándome también sobre un estudio del arte que realizó Keita Nikawa, una persona que estuvo trabajando en CTC un tiempo en 2014. Embark, que es un programa del World Resource Institute, que ahora se llama Ross Center for Sustainable Cities, fue fundado en el 2002 y es presente en seis países, entre cuales México, Brasil, China, India y Turquía. Y en Estados Unidos. Embark lo que hace es catalizar información y experiencias e impulsar políticas públicas y soluciones para la movilidad sustentable en los países donde está presente. Lo que observamos en esos países donde estamos presentes es una, en muchas ciudades, un crecimiento urbano sin la planeación necesaria de los sistemas de movilidad. La situación urbana, entonces, es muy diversa y tiene un amplio panel de situaciones y nos interesamos en especial en países emergentes y de economías intermedias. Y nos interesamos también comparar con situaciones de países donde tenemos sistemas de movilidad y de transporte más maduro. En todo caso, son ciudades y megalópolis muy grandes que conocen procesos de expansión acelerada en ese momento o que han crecido en las décadas pasadas de manera acelerada, que presentan entonces, o que van a presentar, cuadros de contaminación aguda y de congestión general de los sistemas de transporte público y de congestión de las vías por el transporte privado, lo cual afecta la vida cotidiana de las personas y las funciones de las ciudades. Por otro lado, estas ciudades, con su crecimiento acelerado, reciente, actual o por venir, y por sus sistemas políticos jóvenes con poca firmeza normativa, digamos, no tienen marcos eficientes y eficaces para lograr una urbanización controlada. Esos factores hacen que no se logra tener una distribución satisfactoria en el espacio de las funciones económicas o residenciales y de los equipamientos atractores de movilidad, por un lado. Por otro lado, la expansión urbana se acompaña de un crecimiento económico relativo de la emergencia de clases medias y de un aumento de la población candidata al empleo. Entonces, observamos prácticas como resultado, prácticas de movilidad más y más complejas que se tienen que basar en sistemas de movilidad que no corresponden con las necesidades y que son poco equitativos. Y en muchos aspectos cuestan tiempo, costo elevado y tiene poca cobertura en las ciudades y representa una experiencia negativa para los usuarios. A defecto, entonces, de una oferta de transporte que permita recorrer las distancias en aumento, que es la necesidad de hoy, manteniendo un tiempo y una comunidad aceptable para la población, las clases medias tienden a elegir el vehículo particular como opción principal para moverse. Y eso a pesar de la congestión avanzada en estas ciudades. ¿Por qué? Porque eso permite limitar las rupturas en el recorrido y entonces mejorar la experiencia de movilidad. Mientras que, por su lado, las clases bajas multiplican los transbordos, tienen un costo mucho más elevado a veces porque tienen que pagar varios modos de transporte combinados para llegar a los lugares de empleo que generalmente son muy alejados de sus zonas de empleo, de sus zonas de residencia, perdón, y además son incómodos e inseguros. Entonces, se presentan dos retos principales en estas ciudades de países emergentes. Uno es lograr responder a una demanda de movilidad que está en aumento con una necesaria mejora del sistema de movilidad y de su calidad de servicio en términos de eficiencia, de frecuencia, de comodidad, de seguridad y de equidad, equidad social, equidad económica y también de género. Y el segundo reto es lograr con eso un desarrollo urbano sustentable, que no solo se preocupe por la demanda, pero también por combinar planeación y adaptación del sistema de movilidad teniendo un urbanismo compacto y orientado al transporte, como el urbanismo TOD, el concepto TOD por sus siglas en inglés. Perdón. Creo que no funciona el PowerPoint. Ahora sí estamos viendo tu presentación. Se quedó congelada. Bueno, ahora vemos una filmina sobre la contaminación extrema a salud pública. Bueno, este crecimiento urbano nos lleva a una congestión vehicular aguda. En casi todas las ciudades del mundo, cuando tenemos crecimiento económico, se acompaña de un crecimiento del parque vehicular privado. ¿Por qué? Porque el automóvil sigue siendo un instrumento de definición social y de estatus. Como resultado, los niveles de emisiones de contaminantes en esas ciudades se han vuelto insostenible. El transporte urbano es identificado como la primera fuente de emisiones de gases con efectos de invernadero en las ciudades. Se acompaña esto de altos costos en la salud. Y en un momento donde siguen creciendo las ciudades, donde la población mundial se hace más y más urbana, y donde las economías emergentes se alistan para aumentar el parque vehicular de manera exponencial lo que estamos viendo en Asia. Asia y África están concentrando el 90% del crecimiento urbano en ese momento. Y solo entre los países de India, China y Nigeria, se concentra el 40% casi del crecimiento urbano. Entonces, América Latina, en América Latina el crecimiento urbano ya está un poco más estable. Estamos en una etapa más avanzada en el proceso de urbanización y estamos con ciudades altamente congestionadas y contaminadas. Ayer, justamente en la revista Forbes, la empresa TomTom, que es una empresa de navegación con GPS, desarrolla un índice anual de las ciudades más congestionadas. Y la Ciudad de México, en 2015, tuvo el primer lugar mundial por su nivel de congestión aumentado. Ha sido en aumento. Le siguen Bangkok, Estambul, Río de Janeiro y Moscú. La planeación, entonces, del sistema de movilidad representa una oportunidad en ese momento preciso para los países de economía intermedia y emergente, para mitigar las malas condiciones del aire. La movilidad no motorizada o movilidad activa parece ser la solución o la clave. La movilidad no motorizada se referencia a varios usos, varios modos de transporte o de desplazamiento que son, en primer lugar, la caminata. En segundo lugar, vehículos de movilidad activa, como es la bicicleta, los patines, la patineta, el patín del diablo. De manera totalmente natural, se ha gustado y se sigue usando la caminata, de manera exclusiva para desplazarse o combinada con otros modos de transporte. Ahora el reto es lograr que los demás vehículos de movilidad activa sean también complementos en movimientos y desplazamientos complejos. En los países con un sistema de movilidad que podemos llamar maduro, se asocian los modos no motorizados con modos de transporte público y dan una imagen positiva de ciudad habitable, ciudad humana, con una vida más local, una convivencia sana en las vías y una calidad de vida elevada y una calidad ambiental también. El potencial de desplazamiento de estos modos en términos de número de personas desplazadas es elevado. Tiene un muy bajo costo para el usuario y también para los gobiernos locales para implementar y trae la pregunta esencial de la inversión pública en infraestructura que tiene que ser relativa a la demanda de cada modo. Hoy día tenemos un desequilibrio fuerte porque el automóvil particular tiene la mayor cantidad proporcional de inversión mientras mueve una cantidad menor de población. Aquí en esa imagen vemos zonas de tránsito calmado en Europa, la típica zona 30, donde el tránsito vehicular está limitado a 30 km por hora, vías preferentes también para el peatón o para la bicicleta para ambos. Y esto en general se comprueba que mejora la seguridad vial. Ahora existe un factor cultural que impacta mucho en todas las ciudades en sus etapas de crecimiento económico. En Europa en los años 80 el aumento del nivel de vida para una parte de la población repercutió en la adquisición más activa de vehículos particulares por parte de la clase media. Y sigue con esta dimensión sociocultural una dimensión funcional. La colonización de las vialidades por el auto aumenta la siniestralidad vial. Entonces, como resultado de estas dos cosas vemos una disminución fuerte en esas etapas del tránsito no motorizado. Eso sucedió en los años 80 en Europa está sucediendo aquí ahora y va a suceder muy probablemente en las ciudades que están creciendo fuertemente en ese momento. Mientras un sistema un sistema de perdón de movilidad maduro integra e impulsan la movilidad no motorizada no como un sustituto al auto pero como un complemento y un puente entre diferentes sistemas de transporte masivos de larga distancia. Un obstáculo es el mal conocimiento de las prácticas, de los motivos y de las líneas de deseo de la población que usa un modo de transporte no motorizado. La carencia o la parcialidad de los datos producidos frenan el desarrollo óptimo del sistema de movilidad. Esto es una verdad para todo tipo de planeación urbana pero es especialmente grave en términos de movilidad porque es el campo en el cual tenemos menos datos. Es una realidad en el mundo entero y es una realidad fuerte en México. Si no conocemos por qué, cómo y dónde y quiénes se mueven en bicicleta o con otros modos de transporte y dónde necesitan ir y dónde vienen es muy difícil lograr integrar estas necesidades. Las oportunidades de la bicicleta en el sistema de movilidad son entonces importantes. Es un, sigue siendo un modo activo que depende de la energía humana. Entonces, la integración de la bicicleta se ve afectado por diferentes elementos. Uno, la condición física de los usuarios. Dos, la dimensión topográfica de la ciudad y las barreras urbanas que tienen las ciudades y que hacen muy difícil y que vuelven, se vuelve un esfuerzo pesado al moverse con este medio. Y también aumenta la inseguridad del usuario. Eso nos lleva a tener una población de ciclista que es más joven, más deportiva y más atrevida. Cosa que también transmite una imagen que no da confianza a una gran parte de la población como la que quisiéramos convencer de usar más los modos de movilidad no motorizada. La reintroducción de este modo en el sistema global de movilidad necesita entonces inversión pública en esas diferentes dimensiones. Uno, en la dimensión cultural con acciones de sensibilización y de comunicación sobre la imagen de la bicicleta que no debe de ser un modo de transporte para pobres, que no debe de ser un modo de transporte para jóvenes únicamente, puede ser para familias, puede ser para ambos sexos y todo tipo de personas. Dos, en infraestructura incluyente con visión global de ciudad que toma en cuenta la totalidad de los recorridos intermodales, no solo, no queremos únicamente ciclovías y carriles que recorren toda la ciudad, pero que estén pensados de manera inteligente y pertinente en vínculo con el transporte público. Se observa, eso es el argumento más importante, se observa a nivel mundial que el uso de la bicicleta, que el aumento en el uso de la bicicleta va directamente relacionado con la seguridad generada por la infraestructura y a su vez el aumento del uso de la bicicleta baja la incidencia vial. Ahí vemos un diagrama donde vemos que la tasa de mortalidad de ciclista por 100 millones de kilómetros va reduciendo a medida que se recorren más kilómetros por personas y por día y eso en distintos países de Europa. Entonces, estos programas a favor de la movilidad no motorizada tienen que ir acompañados directamente de programas de desincentivación del automóvil. Las zonas 30 son una de las modalidades más comunes y más eficientes y todo tipo de limitaciones de velocidades que favorecen directamente la movilidad no motorizada. Pero es también necesaria una planeación integral de vías con afectaciones adecuadas para cada modalidad de transporte. Se necesita disminuir la parte porcentual de la vía dedicada al automóvil usando, por ejemplo, estacionamiento con cobro, impuestos a los combustibles y a la adquisición de vehículo, cosa que todavía no se implementa en los países de Latinoamérica. Los sistemas de bicicleta compartida o bicicleta pública como lo es EcoBici en la Ciudad de México es otra medida muy importante. Los estamentos segurizados para bicicletas privadas también lo son, vinculados con el transporte público. Por ejemplo, tenemos en Pantitlán un gran estacionamiento que se ha construido con una capacidad muy importante para bicicletas que pueden usar las personas que viven en periferia para conectarse con esa entrada al sistema de metro. Pero, para lograr impactos reales, el conjunto de esas acciones debe ser parte de un proyecto integral de ciudad basado en la intermodalidad y no tener, no llevar a cabo acciones dispersas. Tenemos que tener conciencia de que la bicicleta no se sustituye pero complementa. Hacer el puente entre sistemas de transporte público y permite acortar las distancias en las periferias de esos sistemas para poblaciones que residen lejos. Tener conciencia también de que la limitación física de la mayoría de la población influye y que el promedio de los desplazamientos que se llevan a cabo en bicicleta son de 5 kilómetros, no mayor a 5 kilómetros. Lo que equivale más o menos a un tiempo de 15 o 20 minutos de pedaleo. La integración de la bicicleta con los demás modos de transporte invita a pensar en conjunto la movilidad no motorizada incluyendo la caminata y el transporte público e incluso con el transporte privado. Podemos, en las ciudades de Europa, se está realizando estacionamientos de gran amplitud a las afueras de la ciudad para que las personas que viven en los suburbios, en lugar de entrar a las ciudades con sus vehículos y participar en la congestión general, dejen sus autos con un costo reducido en este estacionamiento todo el día e ingresen al metro e incluso llegan al centro y pueden usar una bicicleta compartida. La idea es que se combinen todos los transportes, no están en conflicto uno con otro, es bajar la presencia del auto en los centros de ciudades y lograr esta conexión entre transporte. Otro aspecto del cual hablamos poco es la entrega de mercancía en las ciudades. Sé que siempre hizo un uso tradicional de la bicicleta, de los triciclos, tanto en Asia como en América Latina. En ciertos casos se ha mantenido como en México, tienen los triciclos una presencia importante. En otros casos se ha disminuido por decisiones de los gobiernos locales que han regulado de manera drástica este modo de desplazamiento o este modo se ha disminuido por el mismo efecto de la falta de seguridad vial. Sin embargo, la gestión general del tránsito y la contaminación del aire llevan a las ciudades norteamericanas y a Europa a reintroducir este medio no motorizado para la entrega de mercancías. Eso es la problemática del last mile lo que significa que el último mile en la última distancia de entrega de mercancías y de mensajería también es la más compleja de gestionar en la ciudad porque lleva recorridos muy sinuosos y es un factor de congestión vial y entonces de contaminación importante. En el caso de estas ciudades de Norteamérica y Europa se busca una integración con las tecnologías y se investiga opciones de vehículos y triciclos más adaptados en sus dimensiones y más ecológicos. Los sistemas de bicicleta pública entonces es una de las maneras para impulsar la función de vínculo de la movilidad no motorizada en asociación con el transporte público masivo. También se está integrando las nuevas tecnologías y hace posible la producción automática de datos que permitiría observar y monitorear este tipo de movilidad. Se está llevando a cabo hoy día pero podría ser más. Y son los sistemas que parecen más eficientes para reintroducir el uso de la bicicleta en las ciudades modernas. Las ciudades chinas como Beijing, Zipo, Shaoxing, tenían un reparto modal de 60% en los años 60 a favor de la bicicleta y eso bajó drásticamente con la generalización del auto en esos últimos años. Pero se estima que se están desarrollando sistemas de bicicleta pública y con un éxito muy importante que está llevando más la gente de regreso hacia la bicicleta como modo de transporte cotidiano. Ayudan también estos sistemas de bicicompartida a operar un cambio cultural respecto a la imagen de la bicicleta que deja entonces de ser asociada a la pobreza. Fue de hecho una de las premisas en la Ciudad de México donde la población se orientó hacia una población de clase media en zonas de uso mixto con alta accesibilidad a transporte público y con alta densidad de automovilistas también y se está verificando desde los años que tiene este sistema un aumento de los usuarios ciclistas en general no solo usuarios de las bicis públicas e incluso de usuarios que no viven en esas zonas pero que hacen uso del servicio de manera intermodal. Entonces todavía no se puede comprobar que el número de vehículos no motorizados motorizados ha disminuido con el aumento de los viajes en bicicleta no se puede hacer un vínculo directo. Lo comprobado en otros países es que principalmente son peatones y usuarios del transporte público los que transfieren una parte de sus viajes o la totalidad de sus viajes hacia la bicicleta compartida. Pero la mayor función de estos sistemas es reintroducir la bicicleta en el paisaje y en el imaginario de la movilidad urbana es incentivarla y activar una tendencia política positiva en ese sentido. Generalmente va acompañado con una tendencia más demanda de parte de la sociedad civil una vez que están implementados esos sistemas hacia más infraestructura. El auge de la bicicleta eléctrica está comprobando también un papel clave en el aumento del uso de la bicicleta en ese sentido. Representa una ventaja de minimizar el obstáculo de la condición física y también de las condiciones topográficas de la ciudad permite a otros grupos de población de usar este vehículo como por ejemplo personas mayores de edad y aporta un beneficio también en términos de imagen social. Generalmente las bicicletas eléctricas como se ven en esta foto pues son elegantes tienen un look moderno no se ven no se asocian a la bicicleta del pueblo que las personas tachan de manera negativa. Si excluimos el factor ambiental vinculado al consumo y al almacenamiento de otro tipo de energía que necesitan esas bicicletas pues se pueden considerar como vehículos híbridos que se presentan en Asia como un sustituto importante a la compra de vehículos motores a combustible tanto carros como motocicleta. Para concluir en la mayoría de los casos en ciudades invadidas por automóviles y con una baja calidad de vida debido a la congestión vehicular el rol siempre se ha verificado el rol importante de la sociedad civil organizada que ha sido crucial en todas las ciudades incluso en Europa. Las ciudades que tomamos como ejemplos hoy día pensando que no es posible llegar a una situación tan ideal como las ciudades de Holanda pues en estas ciudades también la sociedad civil es quien ha iniciado con esas tendencias ha reclamado ha participado activamente en el desarrollo de políticas urbanas favorables y en el diseño mismo de la infraestructura la planeación participativa por efecto de la presión social ha permitido en esos casos la integración de las necesidades de la población Holanda era un país muy urbanizado antes del boom del auto particular y la adopción masiva del auto impactó en un crecimiento urbano extendido como en todas partes del mundo y Holanda fue precursor de los movimientos sociales a favor del tránsito calmado y de la movilidad no motorizada el punto central de las luchas fue la seguridad del peatón y de las poblaciones vulnerables los infantes los niños en el espacio de tránsito en el espacio público y como efecto de eso siguió luchas para la seguridad del ciclista como consecuencia lograron una limitación general de las velocidades que ha permitido revertir las condiciones malas de movilidad inseguras y hoy tienen un reparto modal de más de 50% en bicicleta entonces las ideas más importantes que recordar son que ningún sistema de movilidad sustentable puede surgir sin una voluntad política firme la cual va acompañada y tiene que integrar la sociedad civil organizada segundo la bicicleta no debe ser vista como sustituto de los vehículos motores pero como un eslabón óptimo en un sistema integrado de transporte eficiente se tiene que buscar eficiencia integral y disminuir así la necesidad del automóvil particular y aumentar la accesibilidad de todos los sectores de la población al sistema de movilidad por completo tres es el momento favorable ahora que las condiciones ambientales lo requieren con urgencia en las ciudades que han conocido crecimiento alto en los años pasados en el presente y por venir y en países que se encuentran en el inicio de su crecimiento muchas gracias cedo la palabra para que conozcamos a detalle la experiencia de la ciudad de México con Ecovici gracias Céline te agradecemos mucho por la por la presentación creo que es bastante interesante los desafíos de América Latina para la implementación de de la movilidad no motorizada en las ciudades tengo una pregunta específica es bueno de hecho son dos pero las voy a hacer en una sola y es este tenemos a David Alcibar tiene una pregunta sobre cuál es la principal propuesta o qué hace falta para sensibilizar a los tomadores de decisión a los políticos para que tomen acciones más allá de cálculos políticos o pérdidas de votos y también este cuál sería o cómo hacer que las políticas nacionales o locales aseguren que la movilidad activa sea replicable en ciudades intermedias adelante Céline sí la primera pregunta se puede aplicar a cualquier tipo de política la dificultad en América Latina es quizás un sistema político aún inmaduro que justamente presenta muchos obstáculos en el desarrollo de políticas integrales creo que las soluciones vendrán con el tiempo vendrán con un mayor nivel educativo de la misma clase política y pues con el rol también de la sociedad civil organizada y de las organizaciones profesionales de las ONGs educando compartiendo experiencia compartir experiencia es seguramente la clave para pues abrir el panorama presentar opciones presentar opciones que más que más que comparar permitan dejar el mensaje de que en otros lugares se pudo a partir de cero también no es de que sea Europa no es que sea Estados Unidos y que allá se pueden hacer las cosas sino aquí yo creo que hay que ver entonces con una perspectiva un poco más histórica y hay que ver desplastarnos a otros países y otros continentes como lo he hecho con situaciones incluso peores en un inicio en cuestión de movilidad para poder ver que si se pueden hacer las cosas la segunda pregunta justamente en las ciudades intermedias de tamaño intermedio te refieres la factibilidad es aún mayor porque las condiciones son perfectas las distancias no son tan enormes aún como lo son en la Ciudad de México en la Ciudad de México la movilidad no motorizada está destinada y condenada de alguna manera a ser una opción de vínculo entre transporte público y entonces el mayor reto digamos es el transporte público que está saturado está está difícil transportar los millones de personas a diario que requieren de ese servicio entonces la movilidad no motorizada por las distancias pues como lo decía se limita a hacer una articulación entre los modos de transporte en ciudades intermedias podemos perfectamente imaginar que una un traslado en bicicleta pueda ser un traslado completo que no necesite de conectarse con el transporte público o quizás que lo necesite solo en uno de los tramos y no en varios tramos entonces de hecho en varias ciudades de México que son ciudades promedias como Toluca Aguascalientes y Guadalajara bueno Guadalajara es mucho más grande pero estamos teniendo un auge del uso de la bicicleta y pues otra vez con participación fuerte de la sociedad civil pero la gente pues todavía no podemos medir porque no hay datos pero queremos pensar que la gente está adoptando esos sistemas muchas gracias Celine bueno ahora tenemos la presentación precisamente del del caso del programa EcoEasy en la Ciudad de México que es un caso yo creo que bastante interesante para conocer de América Latina y el Caribe para eso tendremos entonces a Ireri Promont quien es la coordinadora del sistema de transporte individual EcoEasy y a César Manzano quien es líder de proyectos en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México adelante hola buenos días a todos pues nosotros les vamos a hablar ahorita en general de cómo ha ido cambiando la visión hacia la bicicleta y las políticas públicas hacia la bicicleta en la Ciudad de México entonces debemos empezar con saber cómo funciona cómo está la Ciudad de México actualmente tenemos más de 21 millones de viajes que se generan dentro de la Ciudad de México y su área metropolitana más del 70% de ellos se llevan a cabo en coche y el resto en transporte público al revés al revés el 70% de los viajes se realiza de transporte público y solo el 30% del total de viajes se realiza en transporte público en automóvil perdón esto es dando continuidad a lo que decía Céline acerca de privilegiar al auto transporte privado bueno como les estábamos diciendo tres de cada diez personas se mueven en automóvil en la Ciudad de México y el resto en los diferentes modos de transporte público caminando o en bicicleta esta es una foto de cómo se ve la ciudad un día cualquiera se estima que hay una pérdida de más de 10 mil millones de dólares anuales por el tiempo que se pasa la gente en tráfico un ciudadano promedio tarda cuatro horas en transportarse de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa todos los días actualmente tenemos aproximadamente mil vehículos por cada 353 personas la Ciudad de México actualmente las acciones de gobierno que ha tomado la Ciudad de México para más o menos bajar este tipo de tendencia es impulsar el sistema de transporte integrado que esto es articular los diferentes modos de transporte financiera técnica y operativamente impulsar una cultura de movilidad que esto es cambiar los patrones de movilidad que tenemos actualmente esto es dar privilegio a los vehículos nada más establecer programas como Visión Cero que es para hacer calles para todos son los espacios más seguros para transporte público para ciclistas para peatones y esto logra una movilidad más rápida más eficiente con menos autos modificando la gestión de la demanda con modos de transporte no motorizado así como desincentivar el uso de los vehículos particulares implementando sistemas como parquímetros además cabe señalar que más del 50% de los viajes que se realizan en la Ciudad de México son menores a 8 kilómetros entonces todas estas ejes que está tomando la Ciudad de México ayudan a que la gente se pueda mover de otras formas más sustentables dentro de las acciones que ha tomado el gobierno durante esta administración es la implementación de dos líneas de Metrobús que es un BRT la implementación de programas como Visión Cero aquí lo llamamos como Pasos Seguros esto es hacer los cruces de mayor peligrosidad bajar velocidades bajar radios de giro para que el cruce de peatones sea a nivel y sea amigable con todos los actores tomando en cuenta a los más débiles como pueden ser personas de la tercera edad niños madres con carriolas en general el programa Mi Calle por ejemplo está implementado una de las avenidas más importantes que llevan al centro de la Ciudad de México recupera espacios que fueron diseñados para vehículos en una manera original se brindan espacios para peatones para transeútes y programas como lo que es la creación de infraestructura ciclista ciclovías y el programa EcoBici y su crecimiento hacia la fase 4 ahora les vamos a hablar un poco de la dirección en la que estamos se llama la dirección de cultura diseño de infraestructura ciclista esta área es la que ha impulsado desde donde se ha impulsado la movilidad en bicicleta en la ciudad nosotros estamos conformados por tres áreas importantes que son las que ayudan al fomento del uso de la bici la primera es la infraestructura y equipamiento ciclista porque hay que darle a la gente lugares seguros por los cuales transitar bueno los ciclistas y equipamiento para que puedan dejar sus bicicletas de forma segura por otro lado por otro lado también está la cultura y educación que es una parte súper importante porque de ahí deriva que la gente pueda aprender a andar en bici y a cambiar su visión de que la bicicleta puede ser un mundo de transporte y finalmente tenemos el sistema de bicicletas públicas que aquí en la ciudad se llama EcoBici que es también una parte de hacer accesible la bicicleta a la población en esta parte yo les voy a hablar buenos días antes que todo soy César Manzano les voy a hablar una parte de lo que es infraestructura y equipamiento ciclista que hemos desarrollado aquí en la ciudad de México empezamos en 2010 con este tipo de acciones a la fecha tenemos 166 kilómetros construidos de infraestructura ciclista estos son ciclovías unidireccionales carriles bus-bici calles compartidas ciclocarriles en coordinación con las delegaciones que son la ciudad de México está dividida en 16 municipios por así decirlo cada una tiene independencia en cuanto al diseño de sus realidades las realidades locales nos hemos vinculado con ellos hemos impartido varios criterios en los que ellos los adoptan y pueden generar su propia infraestructura propiciando vincular las realidades primarias que es donde estamos nosotros como Secretaría del Medio Ambiente y hacemos podemos llevar la bicicleta como un medio de transporte que no solo vincula sino cubre estos viajes que mencionaba Ireri que pueden ser de 5 y hasta 8 kilómetros máximos llevamos 2 visitacionamientos masivos estamos a punto de inaugurar el segundo en el CETRAM el criterio de estos es hacerlos en los 5 centros de transferencia modal más grandes más concurridos de la ciudad el primer es Pantitlán como bien decía Celín tenemos casi 2000 usuarios ahorita les paso el dato correcto los usos son diarios tienen horarios de 5 de la mañana a 1 de la mañana del siguiente día que es cuando que es el horario que funciona el sistema de transporte colectivo el metro como pueden saber y estamos a punto de inaugurar un segundo esto es en el metro la raza que es el tercero en importancia de la ciudad y de la mano de esto hemos implementado también la política de poner visitacionamientos estos de corta estancia estos en la calle para que tú cuando vayas a hacer viajes cortos que no requieras tomar tu vehículo puedas dejar tu bicicleta de manera segura estos estos visitacionamientos están colocados en los puntos donde más viajes ciclistas hay de estos 166.2 kilómetros de infraestructura ciclista llevan diferentes criterios la mayoría son segregadas en este momento estamos por inaugurar dos dos ciclovías importantes que es la ciclovía de revolución patriotismo la ciclovía buena vista de la primera les puedo decir que es la primera que hacemos en una vialidad donde se desarrollaban velocidades de 80 kilómetros por hora es una ciclovía que integra nuevos criterios que son por ejemplo paradas de transporte público zonas de convivencia con peatones donde todos están diferenciados todos tienen su lugar es una ciclovía donde estamos confinando con jardinera una jardinera es una especie de camillón una especie de banqueta es un elemento de separación creado con materiales pétreos esto es con concreto porque esto nos protege de las velocidades que se generan en esta avenida que es la avenida de revolución quien conozca se va de México se dará cuenta que es una de las avenidas más importantes conecta el norte con el sur y el regreso es por patriotismo que cumple la misma función y con esto estamos generando conectividad del centro de la ciudad de México hacia el sur es donde se desarrolla la mayoría la mayor parte de los viajes como les comentaba del visitamiento Panticlan tiene un espacio para 416 bicicletas los usos son rotativos tenemos de 2 a 3 usos por mueble tenemos un total de 1330 usuarios registrados estamos en este está colocado en el CETRAM en el centro de transferencia modal más importante de la ciudad de México se mueve a partir de más o menos como un millón de viajes al día y este les presento el nuevo bebé que vamos a estrenar en un par de semanas si todo sale bien tiene una capacidad de 409 bicicletas tiene espacios para gente que sufre algún tipo de discapacidad motriz y llegan a algún tipo de vehículo no motorizado se hace una recuperación del espacio público está fuera de una estación de metro este lugar donde estaba a poner era un lugar de comercio informal había vandalismo actos ilícitos en realidad entonces se recupera el espacio se pone en la placeleta al igual que en Panticlan se colocan se coloca mobiliario para para el uso de los niños de gente que quiere hacer ejercicio en realidad ponemos ejercitadores como es tendencia a nivel mundial juegos infantiles es importante mencionar que estos equipamientos son completamente gratuitos y el registro para hacer el uso de estos está completamente integrado a la tarjeta de transporte público mismo que funciona con el metro con Ecovici y con el metrobús esta es la cantidad segregada de los vizos que hemos puesto la mayoría están en puntos que tienen intermodalidad esto es afuera de estaciones de metro o inclusive adentro de las estaciones del metro cerca de las estaciones del metrobús del BRT de las diferentes seis líneas del BRT de la Ciudad de México están colocados también en edificios públicos esto es diferentes planes de gobierno diferentes escuelas diferentes museos también los tenemos en sitios históricos y lugares de interés como el centro histórico de la Ciudad de México el centro histórico de Coyoacán bosque de Chapultepec bosque de Aragón y también tenemos colocados en la calle como son en las zonas de más influencia ciclista como puede ser la Comuna de Roma la Comuna de Condesa Coyoacán a un lado de esto estamos teniendo un programa que se llama visitación SDMX es un poco parecido a lo que tenemos son la localización de 29 puntos ciclistas 29 puntos para equipamiento ciclista esto es 10 estaciones con posa de herramienta ahorita se las enseño están muy bonitos y 19 puntos con 5 con 5 muebles tipo U invertida cada uno esto es un clúster de 5 5 piezas están localizadas en los puntos de mayor afro de ciclistas donde se generan los viajes donde llegan los viajes están a la vista de todos están cuidados y son accesibles a todo el público estas son las estaciones que llevarán el poste de herramientas esto es un mueble que estamos estrenando es la figura de un coche el mensaje es muy claro donde tú puedes estacionar un vehículo caben 12 bicicletas esto se pone en la vía pública se pone en el arroyo vehicular sustituimos un cajón de estacionamiento incluso un poquito más grande para dar este mensaje de cambio del paradigma de movilidad cada una de estas de las que acaban de ver de estos carritos llevará un poste de herramientas que incluye una bomba de aire un holder para la bicicleta y la herramienta básica para poder componer su bicicleta de cosas sencillas que puede pasar en el día a día por usarlo en la ciudad bueno y sobre el sistema EcoBici el sistema inició el 16 de febrero de 2010 entonces estamos este año cumplimos 6 años del sistema actualmente es el sistema más grande de América Latina y está dentro de los primeros 10 sistemas del mundo como pueden ver en este mapa el polígono EcoBici es muy pequeño en la ciudad solo abarca 34 kilómetros cuadrados con respecto a toda la ciudad y la zona metropolitana pero en esta zona es la zona atractora de viajes de la ciudad es donde se atrae el 40% de los viajes por todos los motivos el sistema tiene un costo anual de 400 pesos que son aproximadamente 22 dólares y funciona los 365 días del año con estos 400 pesos puedes hacer uso del sistema de viajes ilimitados de 45 minutos el sistema funciona de 5 de la mañana a 12 y media del día lo que permite conectar perfectamente con el metro ya que tiene media empieza a funcionar media hora antes de que abre el metro y cierra media hora después de que cierra el metro entonces da tiempo de que las personas puedan utilizar ecovici llegar al metro y empezar a usarlo o regresar de la misma forma actualmente el sistema en sus 6 años ha generado más de 31 millones de viajes tenemos más de 205 mil usuarios registrados y aproximadamente y diariamente se realizan 35 mil viajes solo en ecovici de nuestros usuarios 4 de cada 10 son mujeres esto es un crecimiento importante porque cuando inició el sistema solo el 20% de los usuarios eran mujeres esto quiere decir que las mujeres se sienten mucho más seguras con el sistema ecovici y han cambiado su modo de transporte hacia la bici dentro de los beneficios que genera el sistema es que 5 de cada 10 usuarios no viven dentro del polígono ecovici esto quiere decir que la gente sí lo utiliza o para llegar a sus trabajos o para moverse dentro de las delegaciones en las que tiene influencia el sistema durante 6 años hemos logrado evitar 2 mil evitar emitir 2 mil 267 toneladas de CO2 que equivalen a la plantación de aproximadamente 6 mil 800 árboles esto es súper importante porque uno de los de los objetivos del sistema es ayudar a la mitigación de emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero hemos realizado 2 encuestas de percepción durante estos 6 años sabemos que los usuarios han dejado de usar el auto y este esto incrementó de 2012 a 2014 en 2012 solo el 5% de los usuarios dejaron de usar el auto para moverse en ecovici mientras que en nuestra encuesta de 2014 se mostró que 16% dejaron de usar el auto también en estas mismas encuestas los usuarios 8 de cada 10 nos han dicho que han notado un cambio en su calidad de vida desde que utilizan ecovici dentro de los principales cambios que han notado es que ahorran dinero y hay una reducción de obesidad desde que usan el sistema constantemente y tienen una mejor en su calidad de vida también sabemos que 9 de cada 10 viajes de ecovici se combinan con otros modos de transporte como el tren suburbano el metrobús que es nuestro BRT y el metro por lo cual como mencionaba Céline igual no es un no es un sustituto pero es un complemento a los viajes ya que ecovici ayuda al primer y último tramo de viaje de los ciudadanos también como comentó César anteriormente el sistema ecovici está integrado de forma tecnológica a la tarjeta de la Ciudad de México entonces con la tarjeta de ecovici se pueden subir al metro al metrobús al sistema de transportes eléctricos y utilizar los visitacionamientos masivos ecovici trabaja los 365 días a pesar de que las horas de servicio para los usuarios son solo de 5 de la mañana a 12 y media los trabajadores están todo el día ya que se deben se debe atender la gestión de la demanda durante la madrugada para que a la hora que inicie el servicio los usuarios tengan la posibilidad de encontrar bicicletas afuera de estaciones o de lugares donde se están originando los viajes y tengan espacios disponibles a donde van a ir a sus lugares de trabajo también algo súper bonito es cuando hemos hecho las encuestas de percepción y les preguntamos a los usuarios que es lo primero que les viene a la mente cuando dicen ecovici salen todas estas palabras transporte movilidad bienestar cómodo salud diversión entonces los usuarios han adoptado el sistema y les gusta realmente usar este modo de transporte este sistema para sus viajes diarios como les comentaba anteriormente hay tres partes que conforman todo esto de fomentar el uso de la bicicleta y la cultura y la socialización es una de las más importantes ya que el cambio de paradigma de dejar de ver al auto como la opción de moverte no solo depende de que les demos por donde moverse o les demos una bicicleta sino de que vean que esto es posible entonces nosotros tenemos biciescuelas cada semana cada semana los sábados y los domingos los domingos durante el paseo dominical durante estas son las biciescuelas tenemos tres los domingos y tenemos una biciescuela infantil en el centro de transferencia modal los sábados de 9 a 1 también se implementará en el casa creemos que es importante que la población infantil cambie cambiemos la forma de ver cómo nos movemos en la ciudad por eso es importante este tipo de biciescuelas dirige a este público para demostrar que la bicicleta es una manera segura de moverse rápida cómoda por supuesto no contaminante y hace las ciudades más humanas y no tiene nada que ver con estatus socioeconómico actualmente 64.500 personas han sido beneficiadas con este programa de biciescuelas también ante verano llevamos dos años dos años dos años implementando una biciescuela de verano que está durante un mes que son durante las vacaciones de verano en la ciudad en la ciudad y hemos tenido 21.721 asistentes y en estas biciescuelas de verano se dan dos tipos de cursos uno es un curso de ciclismo urbano para que la gente aprenda a moverse en la ciudad con bicicleta y el otro es aprenderlos a enseñar a andar en bicicleta también tenemos un programa que es el Muevete en Bici que es el paseo dominical esta es la avenida más importante de la ciudad que es Avenida Reforma un día cualquiera los domingos esta avenida se recupera se recupera el espacio público para ciclistas peatones patinadores para que la gente vea que es o sea desde este programa tiene nueve años tiene nueve años el primer año teníamos solo un kilómetro kilómetro y medio solo sobre pasada la reforma a lo largo del tiempo hemos abarcado ya 55 kilómetros cada domingo que se cierran exclusivamente para el uso de ciclistas de paseantes de gente que va a pie gente que va de patineta son 55 mil asistentes cada domingo si lo sumamos todos son 7.9 millones de asistentes con esto damos el mensaje de que la calle es de todos no es solamente de los vehículos el uso y disfrute de la infraestructura urbana de la infraestructura vial urbana pertenece a todas las a todas las personas que viven ahí a todos los visitantes no solo a los vehículos pertenece a todas las edades a todos los géneros a todos los niños a todas las niñas también dentro de este tipo de programas tenemos paseos nocturnos que son muy parecidos a la es la misma recuperación de espacio público pero durante cuatro noches al año pero los paseos son mucho más pequeños son de 17 kilómetros pero tenemos 553 casi medio millón de asistentes cada paseo se realiza el paseo de primavera el paseo de muertos hay un paseo el 14 de febrero que es el día de los enamorados aquí en Ciudad de México y un paseo de fin de año también como parte de 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 estas acciones de recuperación de infraestructura y de posicionar a la bicicleta como un como un vehículo retomamos ajá retomamos la calle el año pasado el día mundial de la bicicleta creo que fue el 19 de abril se juntaron varios grupos ciclistas en todos nosotros para que viéramos que sí hay ciclistas entonces esta es una foto de ese día hubo 8500 asistentes que recuperaron la calle así mismo el día mundial de la ciudad de México hicimos otro evento que fue en la Ciudad de México tenemos un segundo piso entonces cerramos ese segundo piso para los ciclistas y patinadores y paseantes es un mensaje bien importante porque esta es parte de una vía de acceso controlado es solo una vía donde puede subir los vehículos motorizados el mensaje que dimos es la recuperación del espacio es un día un día sin auto la ciudad no se deshizo no pasó nada sin embargo más de 8000 personas disfrutaron de este lugar donde pues en realidad muchas de ellas nunca se habían subido porque solo es en vehículo entonces subimos en bicicleta se disfruta este lugar se forma un nuevo cambio en la visión de ciudad y bueno eso es todo entonces si tengan preguntas muchas gracias Ireri y César la presentación creo que es bastante interesante y nos da yo creo que muchísimas luces a los participantes sobre cómo poder replicar este programa y algunas de las iniciativas en las ciudades de América Latina tengo varias preguntas puntuales para ustedes claro y es este bueno tenemos aquí una pregunta de Miguel Chavarría sobre cuáles son los principales puntos débiles del programa Ecovici y cómo mejorarlo también tenemos este otra pregunta se me perdió un momento sobre el tema de la seguridad es cómo se le da seguridad a las bicicletas en los ciclos de parqueo si existen cámaras y bueno también si han tenido problemas de vandalismo con los postes y cómo lo han combatido esta es una pregunta de Javier Orlof desde Buenos Aires pues dice que en Buenos Aires ese ha sido un problema constante el robo de las bicicletas ok ya son todas vamos a ver ah bueno la otra ya la encontré cuál ha sido la incidencia de la bicicleta eléctrica en Ciudad de México ok voy a responder la 2 lo que es respecto a seguridad vial bueno en caso de infraestructura ciclista por ejemplo desde el 2010 la bicicleta en Ciudad de México está considerada como un vehículo esto te da obligaciones y te da derechos puedes circular por el centro del carril no puedes circular por banquetas es como si fueras en un vehículo particular respecto a vandalismo bueno el criterio de poner bicicletas de corta estancia es colocarlos en un punto visible en un punto accesible no en los remanentes de jardines y calles esto es tenemos que privilegiar los espacios donde vamos a guardar nuestras bicicletas ponernos en corta estancia y apoyados con la Secretaría de Seguridad Pública se les da se les da supervisión sin embargo sí si la incidencia de robo de bicicletas como en cualquier ciudad grande sí tenemos un poco de robo en el caso de los estacionamientos masivos que está funcionando está monitoreado 24 horas por un sistema de seguridad de circuito cerrado tenemos el apoyo de dos elementos de seguridad que pernoctan ahí están todo el día están 24 horas y en el caso de EcoBici las bicicletas de EcoBici tienen un sistema de identificación entonces nosotros sabemos en donde están ubicadas como los usuarios se registran sabemos quién toma las bicicletas y seguridad pública también está muy al pendiente del sistema entonces si ven a alguien fuera de la zona de influencia de EcoBici lo detendrán y le pedirán que se que se pueda identificar como usuario así mismo los propios usuarios son los que cuidan al sistema cuando ven una bicicleta fuera de su lugar fuera de una estación afuera de un edificio lo reportan inmediatamente a través de redes sociales o en call center entonces el sistema está muy protegido desde los usuarios y desde seguridad pública desde contestando a la otra pregunta de cuáles son los puntos débiles del programa EcoBici y cómo mejorarlo creo que actualmente tenemos un problema de sobredemanda muchos de nuestros usuarios utilizan EcoBici como cualquier otro sistema de transporte por lo cual a las horas pico nuestro sistema también se llena bueno se vacía en este caso tenemos mucho muchos necesidad de bicicletas afuera de estaciones de metro y mucha necesidad de espacios afuera de los centros laborales grandes entonces ese es uno de nuestros principales problemas ahorita la tercera pregunta era respecto a que discúlpame la incidencia de que era de bicieléctrica la incidencia de bicieléctrica bueno desde 2010 que creamos la la primer ciclovía de México sobrepasó la reforma si el uso de segways y de bicicleta eléctrica ha crecido extrañamente no no en valores potenciales muy grandes hemos visto más el crecimiento del parque ciclista privado pero con bicicletas normales bicicletas de montaña extrañamente la bicicleta de montaña es la que la que más se ve en la Ciudad de México y bicicletas urbanas ha sido el boom pero bicicletas eléctricas sí se ven pero no no tantas como en otros países cabe mencionar que una bicicleta eléctrica en Ciudad de México cuesta como alrededor 30 mil pesos ok muchas gracias tenemos otras otras preguntas puntuales bueno quería quería recordarle a los participantes hacer sus preguntas a través del chat también contarles que tenemos 79 personas conectadas en este webinar así que son bastantes y bueno lo que lo que indica es que el tema es de bastante interés en la región entonces muchas gracias por permanecer conectados lo que necesites ok tenemos ok una pregunta sobre el sistema de bici si este es administrado por el gobierno o es una concesión luego que actores públicos y privados participan desde la planificación las inversiones y su funcionamiento otra pregunta es cómo deciden las rutas o sea cuáles son los principales criterios que que utilizan ustedes para decidir las rutas que que se van a implementar y a ver vamos a ver otro la otra que se me perdió cuál es el grado de aceptación de la población con las ecobicis y si se están replicando en otras ciudades de México bueno con respecto a ecobicis el sistema toda la infraestructura del sistema es del gobierno de la ciudad de México pero es operado a través de una empresa privada de quienes influyen en cómo crece y cómo se realiza el sistema la Secretaría del Medio Ambiente tiene a su cargo el programa ecobici entonces desde la Secretaría del Medio Ambiente desde la Ciudad de México es quien decide hacia dónde va cómo crece y en dónde se ponen las estaciones y la infraestructura bueno bueno respecto a las rutas cómo decidimos por dónde llevar a los ciclistas estamos basados en encuestas de origen destino en conteo ciclistas todas estas estadísticas nos nos llevan a decidir cómo por dónde vamos siempre buscando la seguridad de los peatones en una distancia que sea corta las únicas vialidades donde no nos metemos y esto es realmente por seguridad son las vialidades de acceso controlado donde se desarrollan velocidades de 80 kilómetros por hora y en Ciudad de México no compartimos en realidad con el BRT por ejemplo son los dos únicos impedimentos que tenemos para poner infraestructura ciclista por lo demás se hace el análisis de la vialidad de intervenir se hace el análisis de de velocidades análisis de aforo vehicular análisis de aforo ciclista análisis de aforo peatonal entonces tomando en cuenta este tipo de auditorías en seguridad vial se toma la decisión si sí o si no vamos de la mano también con la Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública son las encargadas de la operación de la vía y respecto al grado de aceptación de COVID sí creo que el sistema es actualmente muy bien aceptado todos los días tenemos inscripciones cada mes se inscriben más de tres mil personas al sistema y pues igual al principio fue un poco difícil porque la gente no creía en el sistema ECOBICI no creían que fuera a funcionar creían que las bicicletas se las iban a robar pero pero no fue así de hecho tenemos uno de los índices de vandalismo más bajo de todos los sistemas de bicicletas públicas y como les comentaba hace rato los mismos usuarios se apropian el sistema cuando ven que una bicicleta está donde no debería lo comunican inmediatamente muchas gracias bueno tenemos más preguntas puntuales quisiera en este momento cerrar la sesión de preguntas pues tenemos bastantes y queremos poder responder en la mayoría entonces agradecerles a los y las participantes por todas las preguntas que me parece que han sido bastante interesantes tenemos otra pregunta es para ustedes es bueno que si pueden compartir esos cursos de ciclismo urbano que sería una información bastante valiosa en Let's Slack nos vamos a llevar esta información para ver si es posible que los compañeros y las compañeras de EcoBici nos puedan compartir información sobre esos cursos también es si el sistema de EcoBici es autosustentable y cómo abordan los problemas de sobredemanda y balanceo dentro del sistema y después cuál fue el principal paradigma que tuvieron que cambiar en la población y cómo lo hicieron sobre si el sistema es autosustentable no el sistema no es autosustentable como otros modos de transporte en la Ciudad de México el el gobierno financia más del 70% de de la operación y mantenimiento del sistema sobre la sobredemanda y el balanceo diariamente se realiza un bueno tenemos una herramienta que nos permite ver cuáles cicloestaciones están llenas o se están llenando cuáles están vaciando o están vacías y como les comenté hace rato sabemos que el sistema sus horas pico son las horas de cualquier otro modo de transporte de 8 a 10 de la mañana de 2 a 4 y de 6 a 8 de la tarde de la tarde noche entonces durante el día tenemos vehículos que están moviendo las bicicletas a los lugares en donde van a requerirse para las salidas de transporte público o las salidas de los centros de trabajo esa es la forma en la que se atiende el balanceo de las estaciones respecto al cambio de paradigma de la movilidad bueno pues ha sido una batalla de varios actores y de varios años empezamos como les comentábamos hace un momento con el con la implementación del cierre dominical en reforma que era una cosa muy pequeña era casi un kilómetro nada más poco a poco la gente se fue interesando empezamos con la construcción de la primer ciclovía en la Ciudad de México en una avenida principal se implementó la primer fase del sistema de ecobici poco a poco se ha hecho más más presente la bicicleta en la calle también es importante mencionar que los cambios en las políticas públicas en las políticas de inversión en la ciudad nos han ayudado nos ha ayudado también mucho el hecho de que se tome la bicicleta como un transporte como un medio de transporte y no solo y no solo como algo recreativo es una hemos tenido que hacer mancuerna con diferentes asociaciones civiles grupos ciclistas que nos ayudan a llevar este mensaje organizaciones como lo es el ITDP o el mismo CTS que nos han llevado de la mano para ver dónde sí dónde no en qué estamos acertando y en dónde no es una lucha que aún seguimos no nos hemos no nos hemos sentado no nos hemos rendido cada vez vamos por más kilómetros de infraestructura vamos por el crecimiento del sistema de transporte individual ecobici y vamos por más culturización respecto a la manera de moverte tratando de cambiar esta forma de ver las cosas que la bicicleta es algo recreativo o es algo como dice el INP para la población menos favorecida económicamente también es importante señalar que actualmente en la ciudad de México ya se considera la bicicleta dentro de los programas el programa general de desarrollo de la ciudad entonces eso también implica que se está dando un mayor impulso en torno a la bicicleta y a la movilidad en este transporte muchas gracias sireri césar tengo una pregunta precisamente para para celine y es cuál debería ser la meta en cuanto a la calidad del servicio en los medios masivos de transporte y si podría citar algunos ejemplos de medios masivos de alta calidad de servicio si bueno un problema importante sobre el cual se está trabajando mucho es la equidad de género en el transporte las mujeres sufren mucho de acoso en el transporte masivo y es una de las problemáticas sobre las cuales hay que trabajar con mayor urgencia los demás puntos son pues lograr una frecuencia y una capacidad de servicio que responda a la demanda porque pues en la Ciudad de México por lo menos tenemos un transporte totalmente saturado en horas picos hay personas que recorren en sentido contrario una línea para lograr agarrar el camión de regreso desde su punto de partida y lograr entonces caber en el camión eso es una práctica común o tener que dejar pasar entre 5 y 10 camiones antes de poder subirse por la alta demanda entonces esto es el principal problema después la demora de horarios y los problemas técnicos de la infraestructura que sucede mucho en el metro en especial por ser un sistema viejo que no ha tenido el mantenimiento suficiente pero también en el metrobús y también en otros tipos de transporte masivos entonces se trata de frecuencia de capacidad de confort de equidad de género y diría que la integración de las tecnologías ya es algo que se está volviendo urgente para facilitar la navegación de las personas la previsión de sus viajes la planeación mejor dicho de sus viajes porque los viajes son combinados en una ciudad muy grande son combinados entonces no poder conocer los horarios no poder saber bien bien en qué punto comunicarse con otro tipo de transporte es difícil y puede generar viajes que se alargan muchísimo por esta falta de calidad en el servicio creo que me perdí una parte de la pregunta ¿puedes repetirla? sí un momento déjame ah si conozco un ejemplo sí si conoces un ejemplo bueno pues en general en Europa los sistemas en primer lugar están integrados significa que el autobús periférico que me lleva al metro su información está integrada con la del metro y luego con el tren suburbano y por qué no con el sistema de bicis públicas eso me permite en una sola aplicación de mi teléfono móvil saber horarios saber dónde conectar de la mejor manera para ir más rápido incluyendo información sobre tránsito vehicular en caso de que voy a utilizar un transporte que puede tener una demora por el tránsito como es un autobús con vía que circulen vía compartida un SIT un sistema integrado de transporte es el objetivo que en México tenemos y estamos impulsando en CTS Embark y es esta generalmente no te puedo decir una ciudad en especial donde es la maravilla pero generalmente funciona mejor en Europa y en Estados Unidos y facilita muchísimo la movilidad hay otros problemas de tipo huelgas masivas en Europa se da mucho que genera mucho problema en el sistema pero es de otra es otra dimensión gracias Céline tengo una pregunta para bueno de hecho tres preguntas para los los amigos de Ecovici y es de esos 400 pesos de inversión que hay que hacer para usar el sistema de Ecovici cuánto representa de un salario mínimo luego qué resultados han logrado entre vincular ciclovías y corredores públicos y cómo influyeron los costos de inversión para la aceptación de estos sistemas por parte de las autoridades de lo del costo del sistema anual 400 pesos equivalen aproximadamente 5.7 salarios mínimos ok respecto a la conexión perdón respecto a la conexión de ciclovías con corredores principales sí en realidad lo que nos interesa la manera de movernos es dirigirnos de la manera más rápida más corta más cómoda y más segura por lo cual pues sí buscamos hacer una red que crezca del centro de la ciudad que es como ya mencioné el lugar donde más viajes se generan por todos los motivos esto es por trabajo por estudio por diversión por cultura todos los museos de la ciudad de México la mayoría están aquí en el centro entonces la gracia la meta que tenemos es esta red que crezca de todos los lugares de la ciudad hacia el centro actualmente nos estamos extendiendo en este momento hacia el sur porque es donde se reportan la mayoría de los orígenes del viaje son los orígenes hacia el centro por corredores que son seguros y que podemos compartir o podemos implementar este tipo de infraestructura respecto a la inversión la inversión respecto a infraestructura ciclista sí toda se construye con diferentes fondos que se consiguen aquí en la Secretaría del Medio Ambiente diferentes bolsas donde de dónde se bajan los recursos ya sean federales o ya sean locales muchas gracias tengo también otra pregunta para CELINE y es a ver se me perdió un momento es que hay muchos INSS que proponen la utilización de transportes no motorizados la determinación de la línea base parece factible pero el monitoreo de la reducción de emisiones parece ser un tema más complejo entonces cuál sería la manera más confiable de desarrollar un sistema de MRV para políticas de transporte no motorizados perdón puedes repetir el inicio de la pregunta no te no te escuché bien es sobre que hay muchos INSS contribuciones nacionales que salieron ahora a partir del acuerdo de París que proponen precisamente la utilización de transportes no motorizados como la bicicleta la determinación de la línea base parece factible pero que el monitoreo o sea cómo medís y monitoreas la reducción de emisiones parece ser un tema más complejo entonces cuál sería la manera más confiable de desarrollar un sistema de MRV para políticas de transporte no motorizados se escucha entrecortado pero lo que entendí es cuál sería el método de medición de la mejora de calidad del aire es correcto de la reducción de emisiones ajá sí pues creo que la única y la más fiable es que se instalen sensores como ya están pero de manera no suficiente en la ciudad de México los compañeros de la SEDEMA podrán contestar mejor que yo son unos 60 creo sensores en el DF que no están creo distribuidos de manera regular en el espacio de la ciudad están más hacia el centro de la ciudad y en provincia en las ciudades de provincia son muy pocos los sensores entonces pues deberían de ser mucho más y si se trata de una inversión pública necesaria y no hay muchas otras maneras de medir existen existen otros sensores portátiles que están impulsando ciertas organizaciones que ponen sobre instalas sobre vehículos si recorren el espacio de la ciudad y ese sensor mide las partículas a medida que va avanzando el vehículo ese vehículo puede ser una bicicleta de hecho así escuché esta experiencia pero esos sensores serán siempre mucho menos fiables en cuestión de la fineza del monitoreo que los que se pueden instalar por el gobierno muchas gracias Céline tengo otra otra pregunta para para ti y es este bueno de hecho dos preguntas primero de Caroline Uriarte cuál sería el papel de las ONGs sería más en la sensibilización de la población para el uso de las bicicletas o cuál otro papel podrían tener las ONGs dentro de de la implementación de sistemas no motorizados y después otra pregunta sobre la motivación para el uso de las bicicletas de Jessica Mancilla y de Juan Felipe Franco que es cómo iniciamos cómo motivar el uso de la bicicleta como modo complementario integrado al transporte público cuando los sistemas en la mayoría de las ciudades de América Latina son de baja calidad y altamente ineficientes hacia la población se dirige esta segunda pregunta también cómo lo impulsamos hacia la población sí ok bueno el rol de las ONGs es multidimensional es decir claro que puede trabajar en el nivel de comunicación y entonces a nivel cultural pero no puede alcanzar un impacto un alcance tan grande como lo lograría el gobierno entonces más bien esta parte lo tendría que llevar el gobierno campañas de comunicación de gran escala el rol de las ONGs más bien está en cambiar la perspectiva del mismo gobierno es decir que en América Latina estamos con gobiernos locales en las capitales en la Ciudad de México sí ya tenemos bien clara esta perspectiva pero en ciudades intermedias no es el caso entonces no se considera la bicicleta como un modo útil no se considera como un modo fiable tampoco y se considera muchas veces como no un modo de transporte pero pues un juguete algo deportivo algo para ir a pasear en el jardín y nada más entonces el primer papel de las ONGs y del sector civil trabaja sobre esto impulsar con con mucho esfuerzo y bueno en la Ciudad de México de hecho fue un recorrido de algo como 15 años donde los los colectivos de la sociedad civil están empujando al gobierno para que se considere la bicicleta como un modo importante y un modo que impulsar de manera independiente y en vínculo con el sistema de transporte en general entonces eso sería el rol más importante otro rol de las ONGs especializadas en transporte es dar un apoyo técnico como lo hace ITDP lo hizo con el gobierno de la Ciudad de México sobre cómo diseñar las infraestructuras a raíz de los éxitos o de los problemas que se ha podido corroborar en otras ciudades del mundo cuáles son las mejores prácticas en términos de infraestructura en términos también de extensión del sistema y de lugares de la ciudad donde llegar etcétera la segunda pregunta era ¿cómo lo impulsamos ahora a nivel de la población? ajá pues creo que tocando las distintas dimensiones que mencioné y mencionaron los compañeros de ecobici que uno es sociocultural es decir hacer entender a la gente que la bicicleta no es forzosamente y únicamente el vehículo del pobre del pueblo en México tenemos la expresión pueblo bicicletero que pues puede ser percibido de manera positiva o negativa se imagina uno el campesino con su bicicleta no solo es eso y si es eso que bien pero no solo es eso el sector civil en este caso hace muchos esfuerzos con rodadas incluso hay existe una rodada llamada de alturas donde se invita a las mujeres a usar su bicicleta con ropa formal y con tacones de ahí el término de alturas para para recuperar el espacio en primer lugar pero también para dar una una imagen hacia el exterior de que la bicicleta se puede usar incluso con ropa muy formal entonces la puede usar el empleado de banco el empleado de oficina en traje no hay ningún problema cuando es un viaje de corta distancia ni se suda sobre todo si estamos en una ciudad relativamente plana o si es una bicicleta utilizada en combinación con el transporte público pues tampoco se suda se puede llegar uno perfectamente peinado y sin olor entonces este es un punto sobre el cual trabajar con la gente dar una imagen moderna de moda incluso con la bicicleta y también dar una imagen de placer porque eso es una realidad la bicicleta da placer a quien la usa es un modo de transporte pero también es un gusto desplazarse en bicicleta hay otro aspecto que defienden mucho los colectivos de la sociedad civil en México por lo menos es trabajar digamos es no dejar un lugar demasiado grande en el imaginario de las personas a la inseguridad vial es decir el casco por ejemplo se ha habido mucha divergencia en cuanto a hacer del casco una una obligación en los reglamentos viales para los ciclistas el uso obligatorio del casco reduciría la gravedad de las lesiones en caso de incidente vial para el ciclista pero también el uso masivo del casco transmite una imagen de peligro y esto es un punto sobre el cual se ha luchado mucho no hacerlo obligatorio promover que se use pero no hacerlo obligatorio estos serían los elementos más importantes muchas gracias Selene tengo dos últimas preguntas para vos y también dos últimas preguntas para Ireri y para César así que voy a leerlas y luego entonces damos espacio para vos Selene y luego a los compañeros de EcoBici primera pregunta es ¿cuál es tu opinión sobre los incentivos al uso de las bicicletas en el pago por el uso de ciertos kilómetros como existen algunos países de Europa y luego este ¿cómo deberían incluirse a los grupos? o sea asociaciones y colectivos que promueven el uso de la bicicleta en las políticas públicas ¿cómo promover estas asociaciones y colectivos? luego para Ireri y para César quisieran saber si el programa EcoBici o sea si la EcoBici es utilizada por también el turismo por turistas y si se ha visto un cambio en la atracción de la ciudad y también si en el diseño y planificación cuentan con un equipo de sectores no solo públicos están convocados también el sector privado y las asociaciones ¿Celine? sí bueno sobre mi opinión sobre los incentivos al uso de la bicicleta considero que son excelentes pero en París ya no fue votado como una obligación para las empresas de impulsar este incentivo hacia sus empleados este incentivo daba proporcionaba un valor monetario un suplemento de salario a todos empleados por el total de kilómetros viajados en bicicleta al mes era eso y finalmente no fue votado entonces es solo voluntario de parte de las empresas que lo quieran adoptar en este caso haciendo eso pues anula gran parte del beneficio de esta iniciativa y es una gran lástima considero que podría aportar mucho mucho el incentivo monetario desgraciadamente es lo que mueve la gente entonces tendría mucho impacto eso es seguro existe un programa de transit desembar tenemos un programa llamado óptimo que es un programa que trabaja con empresas específicamente con grandes empresas que están ubicadas en zonas un poco pues en zonas donde podemos impulsar la intermodalidad y la bicicleta como parte de la intermodalidad y estamos probando diferentes tipos de incentivos no forzadamente monetarios pero incentivos al carpooling compartir carro al uso de la bicicleta en un tramo del viaje estamos impulsando que estas empresas organicen camionetas colectivas para sus empleados para por ejemplo la zona de Santa Fe que es bastante inaccesible pero que es un poro de empleo de los más importantes de la ciudad ahí si aplica lo de camionetas empresariales compartidas entre empresas es decir que varias empresas ubicadas en un lugar cercano pueden usar según la capacidad demandada en cada horario pueden utilizar la misma camioneta con un sistema de comprobación de identidad etcétera que permita seguridad también porque el tema con los vehículos compartidos en México es el problema de la seguridad y la segunda pregunta era ¿cómo impulsar la integración de los colectivos de la sociedad civil en las políticas? ¿de parte de quién? ¿de parte del gobierno local? eso no estoy segura de haber entendido lo que pasa y ha pasado en todas las ciudades donde ha habido un boom del uso de la bicicleta es que los gobiernos no han invitado a la sociedad civil a participar la sociedad civil ha tenido que luchar para lograr ser escuchada y poder incidir en exigir datos exigir que se produzcan datos sobre la seguridad vial estamos justamente en eso en ese momento en la ciudad de México exigir que se mejoren esos datos para poder enseñar que la situación es grave y que se tienen que generar acciones de manera urgente incidir en que se desarrollen las infraestructuras en las zonas donde sean necesarias y en cantidad que sean necesarias entonces ¿cómo impulsarlo? pues los gobiernos los tendría que impulsar una vez que hayan entendido que la planeación urbana debe de ser participativa pero pues en América Latina todavía hay un camino que recorrer antes de lograrlo pero tendría que venir del gobierno claro y pues en los mecanismos que existen de transparencia y de consulta ciudadana es un canal que muchas veces es demagógico pero puede ser empleados por la sociedad civil para infiltrarse digamos más aún pero ahí sigo hablando de un esquema donde la sociedad civil se impulsa su participación impone su participación más bien y no la invita el gobierno muchas gracias Céline tienen la palabra Iredi y César ok respecto a si tenemos membresías para turistas si tenemos el programa ECOVICI maneja tres tipos de membresía que son de 1, 3 y 7 días este tipo de membresía se implementaron en 2013 y si hemos notado un incremento en este tipo de inscripciones sobre todo a partir del año pasado que se implementaron un nuevo tipo de cicloestaciones en las que los turistas o los usuarios se pueden registrar directamente en las cicloestaciones entonces esto nos ha ayudado al incremento de de usuarios temporales sobre la planificación del sector privado y asociaciones bueno a ver importante mencionar la Secretaría de Medio Ambiente desarrolla infraestructura ciclista en la ciudad si se toma en cuenta a los participantes por ejemplo de asociaciones civiles en el momento de la toma de decisión por supuesto el papel como gobierno es hacerlo como gobierno sin embargo si se escucha la opinión de los grupos ciclistas esto se puede ver en proyectos importantes como las medidas de mitigación de la construcción del deprimido de MISCUAC por ejemplo se toma se tomó en cuenta la participación la opinión y el diseño propuesto a veces por gente por los sectores de ciclistas ¿no? por los colectivos sin embargo bueno esto se tiene que estudiar y se tiene que plasmar en un nivel práctico se analiza por nosotros por la Secretaría de Medio Ambiente somos un equipo multidisciplinario también también se autoriza con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Secretaría de Movilidad esto es para dar un espectro amplio y poder satisfacer las necesidades que se presentan que nos proponen y que nosotros como gobierno en la toma de decisión podemos tomar en cuenta la participación de este tipo de grupos es tan amplia que por ejemplo gente organizaciones sociales son los que dan los cursos de biciescuela por ejemplo está el grupo de ¿cómo se llaman? Pedaliers Pedaliers es el grupo que da la biciescuela en el cierre dominical si se toman en cuenta el sector privado respecto a la inversión aún no se ha encontrado un modelo para poder intervenir en la creación de infraestructura de la ciclista sin embargo las medidas de mitigación que se imponen a ciertas construcciones de la Ciudad de México dotan de vistas en aviones por ejemplo estamos buscando una política para que no solo sea esto sino también se tome en cuenta la conservación el mantenimiento de la infraestructura que existe en las inmediaciones donde se desarrolla este tipo de construcciones estamos todavía en esa etapa muchas gracias ireri y césar bueno damos por por finalizado este webinar quiero agradecerle a celine por por darnos esas luces sobre los desafíos y las oportunidades que tiene que tienen las ciudades de américa latina y el caribe para implementar estos sistemas de movilidad no motorizada para poder avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones y también agradecerle a ireri y a césar por darnos este esas luces también sobre el programa de ecobici yo creo que los participan tanto los participantes como la plataforma nos llevamos bastantes ideas sobre cómo llevar a cabo estas estos programas en las ciudades así que agradecerles mucho por por compartir su conocimiento también gracias a ustedes Alejandra a ustedes de Let's Slack por la invitación también recordarles a los y las participantes que las presentaciones tanto las presentaciones como la grabación podrán encontrarla en la página web de Let's Slack que es www.letslack.org y también invitarles a que se registren como miembros la plataforma regional para América Latina y el Caribe es una red que que junta gobiernos organizaciones internacionales ONGs expertos individuos a apoyar en el avance de la región hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones a través de encuentros de compartir conocimientos de coordinación y cooperación entre los miembros así que es una plataforma abierta y les invitamos a quienes todavía no son miembros a que se unen a que se unan el formulario lo pueden encontrar en la página web así que esperamos que se unan para que estén al tanto de futuros webinars así que muchísimas gracias y que pasen un buen día gracias igualmente muchas gracias por la oportunidad hasta luego hasta luego bye Gracias.